Más adelante acá, que hay espacio Ella se agita, por la noche mueve la cinturina Y va como esa bollera y cortina Y el meneo la levanta, cortina Ella es bonita, baila nueve y se menea y te excita Cuando se le va parando, cortina Ella sigue porque sabe que rinda Es que ella tiene un bombón asesino Entonces está su bombón bien latido Es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Saben el bombón y lo mueven Menea el bombón cuando quieren Parece un bombón insarciable De puro bombón masticable Me como el bombón Ella se agita, por la noche mueve la cinturina Y va como esa bollera y cortina Y el meneo la levanta, cortina Ella es bonita, baila nueve y se menea y te excita Cuando se le va parando, cortina Cuando se le va parando, cortina Ella sigue porque sabe que rinda Es que ella tiene un bombón asesino Entonces está su bombón bien latido Es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Todos hablan del bombón y lo mueven Menea el bombón cuando quieren Parece un bombón insarciable De puro bombón masticable Me como el bombón Si es que ella tiene un bombón asesino Si está su bombón bien latido Es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Saber del bombón y lo mueven Menea el bombón cuando quieren Parece un bombón insarciable De puro bombón masticable Me como el bombón Menea el bombón ¡Vamos! ¡Cállate a casa! ¡Vamos! 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 Ya, ya, ya.